Estamos en el Complejo Cultural La Calle, una feria que se llama La Calle de los Libros, aquí en el playón de este nuevo complejo. Estuvimos compartiendo con distintos stands de productores culturales vinculados al libro y distintas editoriales independientes. También estuvo nuestra feria Regala Cultura, en donde también participan distintos productores culturales que no están necesariamente vinculados al libro. También pasó por este espacio, por esta Calle de los Libros Miss Bolivia con Martina Cruz que estuvieron haciendo lecturas de poemas y contando de qué se tratan sus libros y tuvimos distintas presentaciones a lo largo de todo el día. Permanentemente se acercaron vecinos y vecinas que ya también van conociendo este lugar con su nueva identidad como un complejo cultural para las juventudes y se acercan y se apropian de este espacio, vienen con su mate, se sientan, están, comparten. Sin duda este espacio que es el complejo cultural La Calle destinado a las juventudes es una decisión de una política pública que tiene que ver con poder tener espacios de encuentro y de convivencia para nuestros jóvenes. Esto es una línea de trabajo y una decisión política de nuestro intendente, de Juan José Mussi. Con Martina Cruz nos presentamos por primera vez en este evento en Berazategui de La Calle de los Libros que para nosotras es la primera vez donde hicimos un diálogo, una contrapuesta entre nuestros dos últimos libros Infierno y Manos como nubes. Hicimos una charla sin moderación, sin una persona que nos entreviste. Fue una charla muy genuina, muy espontánea. La verdad es que estoy muy contenta de haber podido tener este diálogo en común con público incluido. Me encanta la feria. Están los libros y también libros de muchas otras editoriales independientes, locales. y me parece que hay que venir. Yo voy a volver. Esta es la segunda vez que vengo a Berazategui a hacer algún tipo de expresión cultural. La primera fue musical, esta vez es con mi libro. Trajimos nuestra propuesta que tiene que ver con el diálogo entre dos libros. Uno es Infierno y el otro es Manos como nubes. Y bueno, trajimos una charla, una conversación bastante relajada sobre ambos libros y una lectura de poesía. El libro es sobre el transitar de una enfermedad y es un recorrido sobre eso y sobre la red que me apoyó en todo ese recorrido. Y bueno, lo encontraron en las ferias de Santos Locos, salió el año pasado en 2021. Y bueno, sigue dando vueltas ahí por Argentina y se está yendo también para Brasil, para otros lados, así que estoy súper contenta.